... ... Cielos despejados para que hoy en el Teatro de la Castellana disfrutemos de una gran obra de fútbol. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Les saludamos con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Está por venir este encuentro de ida de las semifinales, un duelo fantástico. El Real Madrid frente al Bayern Múnich. Ojalá sea de un partido de ida y vuelta, porque son dos equipos que han demostrado que llegar acá no ha sido fácil, pero han arriesgado. Ojalá que hoy veamos un partido de semifinal lindo y con goles. El Real Madrid llega a este partido formando así. Nacho trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Valverde saldrá junto a Pellingham en la mitad. Y atentos que atacan con dos delanteros. El Bayern es uno de esos equipos que parece vivir en una permanente época de oro. Te digo, lo que me viene a la mente, las tres Copas de Europa consecutivas. 74, 75 y 76. Arquero, Maya. Defensa, Beckenbauer. Medio campista o delantero, oleador, Bühler. El trío explosivo apodado, el F. Acá los 11 titulares para el Bayern Múnich. Cubriendo la portería Manuel Neuer, el alemán. De Ligt trabajará con Eric Dyer en la defensa. Leroy Sané saldrá con Thomas Müller por los costados. Un solo punta, Harry Kane. Arranca el partido ya, Real Madrid mueve la pelota. Mendy. Ahí va Nacho. Xomendi. Xomendi. Carvajal. Jun Bellinga. El pueblo uruguayo debe sentirse orgulloso cuando ve en la cancha un jugador como Federico Valverde. De verdad lo digo. Viste de celeste del corazón en la cancha. Todo aquel equipo que necesite alguien que le pegue con potencia de afuera del área, señores, acá lo tiene. Qué oportunidad que tiene de gol dentro del área. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Ocasión desperdiciada. Así no se hace. No da bien la pelota, Sané. No toca Bellinga. Rodrigo le mueve. Tapó Neuer y sigue el juego. Bajo control del arquero. Muy fácil ahora. Pero el pelotazo que tapó anteriormente, ya me cuentan. Rodrigo. Es bueno ese pase filtrado. Ahí va, le pega. Ahí está. Ahí está. ¡Bolazo! El primero de la semifinal. Cuán importante puede ser este gol. Importantísimo nomás. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Entretenido hasta ahora. Aún así lo estamos. Con el chute. Milicio. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. ¿Qué hizo Junior? Tony Cruz. Ahí lo busca la Valverde. Oportuna intervención levantando el balón. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Soné. Ahí va avanzando con la pelota. El árbitro dio la ley de la ventaja, pero luego frenó el partido. Por ahora el árbitro le habla nada más. La segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta. ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Leroy Zane. Recibe la entrada. Estuvo cerca de caer. Le tiene muy bien el avance. Ahora el liencio venía. Ahí está Carvajal. Belegan bien colocado. Es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Ahí está Müller. Ahí está Müller. Müller que avanza sin problemas. Recorta bien y Valeria. ¡Kivich! Termina la primera parte en el estadio. Viene el Bayern perdiendo por un gol en el segundo tiempo. Comenzando todo primero. Igualarlo después. Se querrán quedar con el triunfo. Se ha quitado muy bien el marcador Müller. El defensor que logra cruzar bien. El que se llevó los aplausos en la primera mitad fue Vinicius Jr. Mario. ¿A vos te ha gustado lo que ha dejado el brasileño? Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Vinicius Jr. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Ahí va Kuretschka. ¡Kuretschka! ¡Casi estaba el empate matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco. Casi logra el empate. Pajarito Valverde. ¡Avanza Carvajal a Tintos! La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. ¡Caroo Malmuxiala! ¡La pelota de Sané! ¿Qué? ¿Sanie? ¿Acá la puede continuar el Bayern porque le han dado esta acá? Buena acción defensiva Farland Mendy June Bellinga Ahí le llega el apoyo Prima pegarle el arco Se le ha escapado por muy poco La intención era buena Fijate que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad Pero siguen ganando igual Cain Balón de Thomas Müller Cain una vez más Se puede venir el empate Gol El Bayern Boruch Que lo acaba de empatar La astucia de Harry Cain Para sacarse de encima la marca Y después darle la pelota Y Harry Cain Que le roba la cartera a todos Marca en el primer paso Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Cross Ahí tiene el interventaja El Madrid Llamo al Musiala Se viene el Bayern al ataque Habrá con esta chance de victoria para el cuadro alemán Se les escapó la tortuga Lo dejaron ahí frente al arco Reflejos monumentales de este muchacho Es una pelota que acaba de sacar Imposible Les habría dado la derrota Habrá refresco en el Madrid Con el 8 Con el 8 Gros Entra en el terreno de juego Con el 10 Modric Defiende bien para recuperarla Este es un buen pase Ahí lo juega Vinicius Ahí se viene Rodrigo Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Se juega ya el minuto 90 De este partido Siga, siga Dice el árbitro Ahí se viene el Bayern Bueno, ahí está La muestra que el árbitro Ni olvida Ni perdona Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Se nos cumple el tiempo Del partido Y con esto termina Todo el empate Mario, ¿qué te ha parecido? Bueno, fíjate Que yo no lo vi mal Fernando, este partido Hemos visto Que han intentado Por lo menos llegar al arco contrario Manejaron bastante bien la pelota Pero esto se va a definir en la vuelta ¿Qué forma de terminar una semifinal? Nos ha dejado con las ganas De ver mucho más de sus juegos Podríamos calificar esto Como apenas correcto De estos jugadores Hay que esperar todo Y claro Cuando vos le das todo Y hay partidos que no te salen bien Ya la gente empieza a murmurar Las luces de este estadio Le dan calidez a la jornada Para el partido que se viene Sean todos bienvenidos Y muy buenas noches Con Marito Quimpe Les habla Fernando Palomo Las dos aficiones ya se preparan Para el partido de vuelta De esta extraordinaria semifinal El Bayern Múnich Contra el Real Madrid Fíjate Fernando Que después de empatar En el partido de ida No les queda Otra solución Que ganar el día de hoy Va a ser un lindo partido ¿Verdad? Ahí se vienen los 11 Que ha puesto el técnico del Bayern Para enfrentar este partido Este equipo está lleno de pases Quieren pintar la cancha A partir de cada pase De la pelota Obliga evidentemente A un desgaste físico A los contrarios Importante Porque se reúnen Detrás del balón Porque se juntan Muchos A tocar muchas veces En corto en la pelota Y esto termina liberando espacios Algunos clubes Llevan tanta historia Que hasta museo propio Tiene Mario Alberto Fíjate que en el caso del Bayern Han ganado tantos trofegos ¿Cómo no va a tener Su propio museo? Te digo Colgada Siento una pelota Que conmemora Siento un gol Que metieron En la temporada 71-72 El Real Madrid Llega a este partido Formando así Nacho trabajará Junto a Antonio Rüdiger En la defensa Valverde saldrá Junto a Bellingham En la mitad Y dos delanteros Que intentarán Hacerle daño A los rivales A poner la pelota En movimiento El Bayern Y nos ponemos Las pilas Llamo al Musiala Harry Kane En la posesión Prepara el Cañonoso Termina el peligro Con la intervención Del guardameta Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Ahí parte La pelota Al área Ahí está Corta el centro Pero tiene que salir Se le fue el balón Así nomás Popper Davis De vuelta con Sunny Recuerda que te puede ser La acción defensiva Del día Un zapatazo fuerte Pero se olvidó De clavarlo Entre los tres palos Yo creo que Algo tenía que hacer Y le pegó Así Así le pegó Carvajal Rodrigo recibe Se les escapó La pelota León Goretzka Jamal Musiala La tiene Goretzka Thomas Müller Balón de Kimmich Kane Se mandó al frente Harry Kane A ver si alguien Lo acompaña Bien Bien lo ha cortado Pero no se aleja el peligro Una bomba Atapado del arquero Qué buena Tajada Es bueno el envío Puede llegar Tranquilidad Con esta recuperación De madrón Oportuno Si estuvieron Kane Esta puede ser buena Acá la puede Supera bien la marca Penal Penal Se queda con fortuna Solo con el penal No hay tarjeta A veces Fernando No lo entiendo Pero Las leyes Son las leyes Tener que amonestar A todo aquel Que hace una falta Merecedora Cuando hace un penal Esta vez se salvó Y convierte el penal Y convierte el penal Son buenas Son mayores Podemos decir Bueno Eso es lo que hizo El delantero Lo tiró por el medio Y la pelota Estiró Ante la desesperación Del arquero Jun Bellinger John Benícona Número 5 Gross Fue mal Al piso Si no le sacan La tarjeta Por lo menos Que le saquen La lengua Es tarjeta amarilla Para Müller Lo tiene Rüdiger Alón para Benny Jr Esto ya huele a empate Brillante Tapador Ahí se levanta De su silla El árbitro administrativo Nos está mostrando El cartel Que dice Que se juega Un minuto más Señoras y señores Se ha terminado La primera parte Se les terminó El descanso Señores Comienza ya La segunda parte Será el Real Madrid Que la mueva Perdieron el balón Perdieron el balón Y cambia de posesión Ante el ataque Ahí la juega Benicius Cerca Controla bien El disparo Entra un suplente En el Bayern Llueve el córner Al centro del área Tremendo pelotazo Que ha metido Muy buen corte Defensivo De que más Treinta minutos Le queda en el partido Llamo al Mociela Siga, siga Dice el árbitro Ahí se viene el Bayern Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota En su campo Dice Junior Al balón para Leroyzare León Goretzka Está lesionado No puede más Este chico Está lesionado Rafael Guerriero Guerriero Avanzan Y con buen movimiento Colectivo Atentos Ahí la tira Muciela Hay córner Para el Bayern Mónich Bayern ha decidido Hacer una Modificación Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Formidable La tajada De este arquero Ante la llegada De cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota Es bueno el balón detrás Soné Ha levantado la bandera El asistente Adelantado Diez minutos Para que se termine El partido Algo de bueno Venía mostrando En la edificación Del juego La perdieron Kane Vinicius Junior Rodrigo Ahí está Ojo que lo puede empatar Ha estado Formidando El arquero El Bayern Mónich Intentará algo nuevo Con el cambio El corner Que cubra Modric Hasta el corazón Del área Han cortado Muy bien Lo podrán aprovechar Alfonso Davies Guerrero Toma el balón Pitazo Final El partido Se termina El cuadro local Va a ir a pelear Por el título Fernando Qué manera De trabajar En esa parte Defensiva Lo supo Aguantar el resultado Y al final Es un punto Final Creo que Es justo Destacar a Harry Kane Tuvo un rendimiento Muy parejo A lo largo del partido El goleador inglés Es una pieza Importantísima Para este colectivo Si en lo personal Tiene que estar contento Por ese gol marcado Imaginate Lo que es la hinchada Porque su equipo